¡Finalmente! ¡Estamos en Pune Ustay, loco! ¡Toma! ¡Sí! ¡46 de pin, perros! Sí, ahí está, me gusta. Ahí está. Es como mi Facebook. Bueno, a ver. Obviamente, yo soy de personaje femenino. Así que, vamos a elegir la mujercita. Y vamos a darle... ¡Uh! ¡Qué buena que está! Se ve buenísimo, perros. ¡Uh! ¡Están buenísimos, boludo! A ver, voy a elegir este. Este me gusta. Este me gusta. Ok. ¡Rostro! ¡No, no, no, no! ¿Y el pelo? ¿No puedo cambiar el color del pelo? Sí, se puede. Ahí, ahí me gusta, loco, ¿eh? Creo que lo voy a dejar ahí, ¿eh? Lo voy a dejar ahí. Bueno. Eh... Ya todo esto lo vimos. Vamos a confirmarlo ahí. Confirmar. Experto, obviamente. Cuatro dedos, obviamente. ¡A ver! ¡¿Y qué?! ¡Soy un macho! ¡Pero si me elegí una mina! ¿Por qué soy un macho? ¿Pero qué me estás diciendo, Pune Ustay? Bueno, no importa. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver qué onda, chicos. Rápidamente, antes de jugar, vamos a ver primero que todo algo que no vimos la tienda, loco. A ver. A ver. ¿Qué tenemos? Una ruleta diaria tenemos. Y esto creo que es gratis. Sale 200. ¿Esto es gratis? No sé si es gratis esto, ¿eh? A ver, voy a poner Star. ¡Sí! ¿Es gratis esto? ¡Sí! ¡Una ruleta gratis! A ver. Me dio uno. ¡Ah, re pobre, boludo! Ok. Bueno, ruleta gratis. Y se acomodó ahí, ¿eh? Quiere decir que va a haber diferentes premios. Acá tenemos celebración de lauchin. Reclamamos la monedita. Pumba. Tenemos el evento. Que tenemos que hacer. Ten 10 amigos. ¿Quién quiere ser mi amigo? En Pune Ustay. Hace esta misión. Tenemos diferentes misiones. Ahí. Vamos a ver acá. Vamos a reclamar. ¿Reclamaste el maracaídas, Sub? Maracaídas. No, no. Ahora descalamos todos. Un ticket. Que esto es para el día 10. Y una skin de auto. Ojo la skin de auto. Ojo la skin de auto. Evento de amigo. Invitar amigos. Ok. Esto lo vamos a hacer ahora juntos. Y si te invito, gato, desbloqueamos un baile. Listo. Genial. Vamos a ver ahora las cajas. No, para. Los mensajes. Que hay regalos. A ver, a ver, a ver. Regalitos acá. Sí. La skin del coso, guacho. Del pre-registro. La skin del pre-registro, guacho. A ver. Vamos a poner acá la skin del pre-registro. ¡Oh! ¡Uh! Miren lo que es la skin, guachos. Avión también tenemos para caídas. Lo ponemos ahí también para caídas. Ok. Tenemos ruletas ya. No, no es ruleta esto. Son cajas premium. ¡Esa! El baile está genial, eh. Bueno, tenemos por... ¡Wow! ¡Qué bien se ven las skins, perros! ¡Qué bien se ven las skins! Vamos a tener que hacer una apertura de caja. Ya la mochila esa está genial. Y por acá tenemos... ¡Oh! Miren cómo se mueve la capa. Ey, genial, eh. Genial. Y por acá tenemos la tienda de BP Store. Con un autito ahí, skin. Una skin de M4. Ojito, eh. Con puntos de BP jugando pueden desbloquear esto. Una sartén ahí. Y vamos a ver el pase de batalla. ¡A ver el pase de batalla, guachos! ¡Esto era lo que quería ver, loco! ¡Esto era lo que quería ver! ¡A ver, a ver el pase de batalla! ¡Guachos! ¡Mira esa skin, perros! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Esta es la skin que desbloqueamos al principio. ¡Qué buena que está esa skin! ¡Nah! ¡Mirá la skin de la grosa! ¡What! ¡Loco! ¡A ver! Al nivel 5 una camisa. Al nivel... ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness, loco! ¡No, te piden muchos puntos de BP, loco! ¡Oh, my goodness! A ver, a ver. Tenemos la capa ahí. Del personaje. Bueno, no tiene tantas cosas el pase, gente. Son 50 niveles nada más. Yo creo que voy a comprarme en pase al máximo, ¿eh? Para arrancar con esta... Es que la skin es hasta filete. Está buena. Sí, macho. Está muy buena. Más encima se ve terrible, genial, gato. A ver, está buena. Tiene más el gráfico. A ver, vamos a ver qué onda las misiones. Con las misiones se pueden desbloquear el personaje gratis. Como ven, ahí tenemos diferentes misiones de la semana 1. Tenemos misiones por acá. Consigue tres carteles de la policía en Troy. Acá tenemos toda la historia. Y tenemos los tres carteles de la policía en Troy, chicos. Que tenemos que consiguirlos en el mapa. ¿Sí? En curso. Después tenemos la consigue tres cajas de Zika. O sea, en las tiendas de rosquillas hay que conseguir cajas. Y después consigue tres documentos del plan de defensa de la policía de Troy. En la comisaría. O sea, en la pastelería, comisaría y en la ciudad tenemos que conseguir diferentes objetos. Eh, ojito, eh. Vamos a comprar el pasecito premium. Y lo vamos a subir al máximo de Pugnustay, chicos. Se viene, se viene, se viene. Ahora sí. Let's go. Vamos a darle ahí. Fiumba. Mascarita. Let's go ahí. Nivel 16. Y vamos a subirlo al máximo. Vamos a subirlo al máximo. Que son más 34 niveles para el máximo. Ok. Listo. Le damos. Nivel 50. Ahora sí, perro. Sí, señor. Ahora sí. Ahora sí. Recibimos todo. Y vamos a ponerlo. Miren cómo es la animación de las skins legendarias. Sería o mítica. No sé cómo se llamarán acá realmente. Vamos a poner las skins estas. No sé por qué tiene puesto el casco. ¡Oh, guacho! Se ve tremenda. Se ve tremenda. Bueno, perros. ¿Cuánto gasté para subirlo al máximo? Me regalaron 15.000 monedas. Y fueron 100 dólares. Menos de 100 dólares. Me gasté 100 dólares. Pero me regalaron 15.000. Quiere decir que gasté... O sea, me sobraron 28.000. Todavía tengo, por ejemplo, 90 dólares. Tengo todavía acá en la cuenta. O sea, que me gasté... Con el regalo que me dio... Cargando 100 dólares. Porque tenés que gastar eso para sumarte los 15.000. Gasté 10 dólares para subirlo todo al máximo. Si aprovechas el bono, ahora. No sé si me faltó ver alguna skin acá. La brujita. La escopeta ahí. El hacha. Ojo que es un parlante. Mochilitas. Mochila de piano. Diablita. Guitarra. All right. Una skin de car. ¿Es eso? Skin de car. Ardiente. Botas. El casco de diabla que está súper genial. Una cabeza de sombra. ¡Mirá la cabeza del zombie! ¡Mirá la cabeza del zombie, loco! ¿Viste la cabeza del zombie, guacho? El traje de zombie. Nah. ¿Cuál? ¿Dónde está? Una de bruja. ¡Wow! Esta skin de Puck. De PC. Ah, no. Yo no habría. Yo iría en el medio. La caja de gato astuto. Creo que es. Skin ahí de casquita. Esta está genial. ¡El traje de león de Puck! ¡Bailecito de Puck! ¿Qué me estás diciendo? Están las skins de Puck de PC. Están todas las skins de Puck de PC, guacho. Está el de gato, como me dijiste. El tuyo que usas en Puck PC, gato. Qué genial, boludo. Estos sí que son nuevos. Esto nunca lo vi. Tipo mexicano ahí. Nice. Me gusta, eh. Todo lo que es mexicano. Ahí, guacho. El casco. Está genial el casco también. Están tremendas las skins. Mochila del Puck de PC está también. Dacia. Uvas. La skin de payaso de Puck de PC. Guau, loco. Guau, guau. Y la skin. Bueno, y acá las skins gratis. La del auto. La sartén. La sartén que vale 900K. El autito. Guau, loco. Qué genial, ¿no? La grosa. No, la grosa yo la puse. Guacho, qué bien se ve. Mirá toda la gente acá. Mira la grosa. A ver la grosa. A ver la grosa cómo se ve. Oh, miren la grosa, gente. Miren la grosa, gente. Se ve súper genial, loco. Ok, vamos, gato. Estamos. Estamos ready. Estamos ready, Perry. Estamos ready. Ahora sí, chicos. Vamos a jugar una partida, ¿sí? Primer partida con la skin al máximo. Metete. Esa. ¿Y esas qué? ¿Dónde las conseguiste? Mirá, vete que arriba tenés los puntos BP, los puntos estos endings. Sí. Pero al lado tenés medallitas. Sí. Con esas medallitas podés abrir cajas. Ah, qué bueno que está. O sea, el juego te da la posibilidad de sacar algunas skins. Está bueno, está bueno, está bueno. All right. Bueno, vamos. Vamos, let's go, Perry. A mí 20 cajas me tocó esto. Oh, loco. Al fin puedo jugar con buen pin. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿A dónde vamos, perro? ¿Arrancamos a calentar o vamos a exhibición? Para calentar un poquito los dedos. Yo tardo en calentar, perro. Por eso. Vamos, ahí vamos. Dale, sigo vos. ¿De qué filtro pusiste? Ninguno, por defecto. Viene gente porque no veo nada, eh. Creo que no viene nadie, boludo. ¿Somos voces? Sí. Uh, loco. Qué lindo que se siente jugar sin pin, loco. Qué lindo que se siente jugar sin pin, loco. Se siente hermoso, gente. Nos mataron a uno, perro. Que se joda, pues ese es el héroe. Se va solo. ¿Ojo? ¿Vos está disparando acá? No. Eso es un rebote. ¿O no? No, no sé si es un bote, eh. Ni idea, tumbé a uno. ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Ahí murió. Me la repuse, boludo. Bueno, podríamos glutear e irnos al primer lugar que íbamos a ir para ver si hay gente. Usaba DP, gato, ¿no? Sí, la DP estaba rota, eh. Acá hay una DP. ¿Dónde está? Acá tengo una, acá tengo una. Ok, me va a curar. ¿Sube los gráficos? No, ¿para qué, perros? ¿Quieren que suba los gráficos? Sí, 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 sí. ¿Pero para qué quieren que suba los gráficos? Si estuviera jugando en el iPad, sí lo subiría, perros. Igual se ve precioso, eh. Se ve muy lindo. Veníte, gato. Tengo un autito acá. ¿Era el Brasil ese? ¿Dónde está el compa? Ah, bueno, viene con nosotros el compa. Vale, crack, veníte, veníte, veníte. Uy, boludo. ¿Me quedaste quieto, boludo? Yo pensaba. No, no, sube el tronco. ¿El cuato es el auto? El cuatro, ¿no? El cuatro, gato. Creo que sí. Falleciste, se llama el chabón. Falleciste, se llama el chabón, loco. Sí, en el momento no cariérgico. ¡Auto, perro! Persecución, persecución. Dale, guacho, secuidle. ¡Wow, guacho, vamos, los pibes! ¿Querés lutearlo? ¿Dónde me quedó? ¿Aca? ¿No lo ves? ¡Ay, me la pusieron, perro! ¿El campo? Sí, 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 el campo, boludo. De allá no lo ves, abajo de la estructura hay un jeep. Acá, acá. ¿Cuánto? Acá, gato. Sí, espátalo. ¡Tupado, tupado! No tengo que ir con el giroscopio, boludo. ¿Tupado otro? ¿Tupado otro? ¡Vaya! ¡Hijo de remel, guacho! Me quiso dar la mano, pero esto creo que era un botcito, eh. No, vale el 7, perri. ¡Qué lindo que se ve, loco! ¿Seguro? Sí. ¿Y nuestro compa? Sí, está bajo nuestro. ¡Dale! Vení, crack. Subiste, papá, subiste, papá, dale. Sí, pero está noitado, bata. ¡Jete acá, perro! En el TZ1. Tengo uno. Tengo uno por izquierda, guarda, guarda. Me arrollé a uno. Tombado. Uno en el frente, no está andando. ¡Uno en el frente, no está andando! ¡A izquierda, mira! Tombeado, gato. Queda uno en el frente. ¿Mío? Guarda, guarda, guarda ¡Tumbado, gato! ¡Guarda, guarda! ¡Me curo, gato! ¡Me curo! ¡Curate, curate! ¿Me estoy curando? No veo nada de lejos, boludo ¡Ah, los vi los vi los vios! ¿Tocado? ¡Está bien! ¿Cómo lo estás, gato? No sé dónde está tumbado ahí Me pongo a arrullar a ese, ¿eh? ¡Venite! ¡Yo tengo rana! ¡Yo estoy usando las patas por acá, pero no sé siquiera ni idea! ¡Guarda nada! ¡Guarda! ¡Guarda nada! ¡No! ¡Solo en otra punta! ¡De pasar el largo, Gato! ¿Dónde estás por arriba? ¡Vení conmigo! ¡Ah, buscate! Estoy un poquito lejos ¿No lo ves? ¡Ah, sí, sí! Acá en elante mío ¿Cree que vaya yo? Bien arriba de nuestro. Dale, vamos. Vení, vení. ¡Vala! ¡Tocadísimo, gato! ¡Vamos! Está tocado. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, los pibes! ¿No lo puedes reclutar? ¿Qué necesitas? No, digo, ¿no lo puedes reclutar? No, porque se murió de una. ¡Auto! Se tomó el palo. ¡Hijo de remelo, boludo! ¡Hijo de remelo, loco! ¿Dónde te vas, loco? Fuiste, gato. ¡Let's gooo! ¡Es que ese gato! Creo que me voy a mejorar la SLR. O la M4. ¿Qué me da la M4? Me da control al disparar desde cadera. No, no. El daño me aumenta la SLR, perro. ¿Cada en drop? Sí, el que tiré yo. Ah, cierto. Creo que me... Sí. ¡Gente, gente, gente! ¡Al 2.55! Nada más encima, boludo. Ese era un bot, pero... El que disparó... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Una moto acá en el garage, guacho! ¡Ahí! ¡Ahú, qué grato! ¿La querés? Yo voy así con M4, eh. Eh, no. Ya mejoré la M4. Es un Scarlett. ¿Auto? Va bien para acá ese auto. Está buscando gente ese mene, eh. Pero no acá, eh. ¡Galo por izquierda, gato! No, le pegué un tiro, boludo. Estaba atrás del auto. Ah, le pegué una nomás. Yo también, gato. Mucho más. ¿Lo bajaste? Sí. ¡Ay, guacho! ¿Cómo se fue ese mene? Quedan poquitos, eh. Este murió. Me marcó una muerte, no sé dónde. Allá sub, al 75 este. Muerto. Uh, boludo. Está rotísimo el SLR, men. Bueno, Perry, quedan 6. Estamos dentro todavía acá, ¿no? Sí, nos quedamos acá, ¿no? Veo otro al este. Eh, se puso otro al aro. No, nada. Se puso otro al aro, perro. No sé si es bote, eh. No, sí, camion. Eso no es. Te dice un poquito de la caja. Me costó, ¿eh? Me costó pegarle con la SLR, guacho. Te dice un poquito de la caja, creo. Recuerda que queda uno que se nos escapó, eh. Y ese... De este... Está en vivo. Escondidito. Nos quedan 4. Están abajo de las casas, gato. Están abajo de las casas. Eh, a tu derecho va uno. Mirá uno. Muertísimo. Están dentro de la casa, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Uno atrás! ¡Viné agachado! ¡Ey! Ese sí que no era bote, eh. ¡Viné agachado el hijo de Remy! Y no estaba solo, eh. Pero acordate de acá poder reclutar, gato. El último nos muere. Ok, nos queda el de la casa, Perry. No, nos quedan 2. Nos quedan 2. Nos queda el de la casa. Venite, venite. Ahora sí quedan de la casa. Sí, lo veo campeando. Lo tengo a tiro, gato. Se acudir, eh. No, no. Se me ocultó, se me ocultó. ¡Está! ¡Está un modo serpiente en la casa! ¡Poder me, gati! Sigue ahí, eh. Sigue ahí. ¡Está re asustado, boludo! ¡Le ríe, le ríe! ¡Me ríe, boludo! ¡Saltó, saltó! ¡Saltó! ¿Va por el muro? ¡Está en el muro, eh! ¡Te lo dejo, eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Sue! ¡Está ahí, gato! Lo tengo a tiro yo, te lo tengo. Quiero que la pelees vos, gato. ¡Ehhh! ¡GG en el capper! ¡Sí, sí en el chat! ¡Sí, señores! ¡Primera partida! ¡Primera partida! ¡Ganadita, guacho! ¡Del puño, usted! ¡Con la skin de Bel100 del pase! ¡Sí! ¡Buena, perro! ¿Subiremos de rango? ¡Wow! ¡Viva cómo ha cerrado! ¡Está buenísimo eso, eh! ¡Sí! ¡Se está subiendo de rango, perro! ¡Hay rango, entonces! ¡Está bueno eso! ¡Uhh! ¡Sumamos una banda de puntos! ¡Sí señooore! ¡Que nivel!